Hoy estamos en un día de reconocimiento a la labor deportiva a Jorge Zunino que realmente nos llena de alegría de que nos haya representado desde el 2015 tanto a nivel local, zonal y provincial en cuanto al deporte de carrera. Así que Jorge, muchísimas gracias por lo que está haciendo por Vicuña Maquena y poniendo a Vicuña Maquena siempre en un pedestal dentro del deporte entró en toda la provincia muy importante y también fuera de la provincia. Así que con el Intendente Hito Laborde quería hacerte un reconocimiento desde la Dirección de Deporte con Mauricio Almarracín que venimos trabajando en cuanto a todos los deportistas que con su esfuerzo, con su día a día, aquella gente que está siempre haciendo deporte pero a su vez sus cosas, su trabajo y que con el esfuerzo que hacen pueden lograr estas cosas. Así que realmente felicitarte porque son ejemplos, son ejemplos como sociedad, son ejemplos como personas que poniéndole el esfuerzo y trabajando de esa forma se pueden lograr estas cosas. Así que desde, como te dije recién, el Intendente Laborde y todos los secretarios y las direcciones tanto de Deporte y Cultura te felicitamos y que sigas y que esto es ejemplo para todos los jóvenes. Así que muchísimas gracias. En este caso reconocer, digamos, la labor deportiva de un deportista que tenemos en Vicuña Maquena que nos está representando en toda la región, a nivel país también, como decía recién Roberto y bueno, es totalmente destacable por ahí que lo hablamos siempre cuando nos juntamos con Ojito, lo que nosotros conocemos como Ojito, su trabajo no solamente en lo deportivo, digamos, en su entrenamiento o en sus responsabilidades como deportista, sino que él tiene una responsabilidad que es muy grande destacar, que es el incentivar a las demás personas de nuestro pueblo a realizar esta actividad. Y lo ha conseguido, él por ahí no se da cuenta, pero ha conseguido sus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y bueno, la verdad, Ojito, que eso es muy destacable de tu lado. Siempre te lo digo, buscamos un mismo objetivo, digamos, como deportista, en mi caso ex-deportista, que incentivara a la gente, incentivara a los chicos. Y bueno, yo creo que vas por un buen camino, te quiero decir también que te sientas apoyado por nosotros, como nosotros nos sentimos apoyados por vos, que siempre nos preguntás qué es lo que hace falta, qué necesita, que contemos con vos. La verdad es que es muy destacable, ojalá que los éxitos sigan y que se suba muchísima gente más a esta actividad, que creo que va a ser así. Y bueno, nuevamente, la Municipalidad de Cuña Maquera, a través de la Dirección de Deportes, en este caso, vamos a estar para lo que necesites y seguir apoyando tu recorrido, tu deporte y así poder crecer todos juntos. Así que muchísimas gracias, Jorge.